Vamos a dar paso entonces a la segunda mesa que lleva por título Negociación colectiva con enfoque de derechos humanos. En esta mesa le doy la bienvenida a nuestros ponentes y a nuestra moderadora Andrea Isabel Franconi, a Brenda Bonfín, Alexandra Ortiz, Andrea Noelia Villagra y Paulina Miranda Santana. Sin más que agregar, le doy el uso de la voz a nuestra moderadora Andrea Isabel Franconi. Bueno, muchas gracias. Espero que se me escuche bien. Cualquier cosa me lo pueden decir. Primero, agradecerle esta invitación a moderar esta mesa. Una mesa muy interesante sobre negociación colectiva con enfoque en derechos humanos. Agradecer a la subsección americana de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y al querido Oscar Zavala también por invitarme a participar y a moderar junto con estas presentadoras de lujo que tenemos aquí, las nuevas generaciones de nuestra sociedad internacional y de la sección de jóvenes principalmente. Vamos a iniciar esta mesa entonces presentando a Brenda Bonfín. No estoy segura si estamos todos con las cámaras encendidas. Perfecto. La veo a Paulina. Veo a Alexandra también conectada. Hola, Paulina. Hola, Alexandra. Bueno, tenemos primero a Brenna Bonfín, si está presente también para encender su cámara. Todavía no se conecta. En unos momentos se conectará. Entonces, si puede participar la siguiente ponente. Claro. Entonces vamos a pasar a Alexandra Ortiz, que veo que está conectada. Entonces vamos a presentar. Alexandra es abogada por la Universidad de San Martín de Porres, egresada de la maestría en Relaciones Laborales de la Pontificia en la Universidad Católica del Perú. Es miembro de la sección peruana de Jóvenes Puristas, adscripta a la Sociedad Peruana del Derecho al Trabajo y la Seguridad Social. También es autora y coautora de artículos en la materia del derecho laboral y relaciones laborales. Ha sido ponente en diversos foros académicos y gremiales y actualmente se desempeña como socia en Estuqui Abogados. Le damos la palabra a Alexandra. Bienvenida. Muchas gracias, Andrea. Alexandra, ¿nos escuchas? Creo que Alexandra está teniendo algún problema técnico. Así parece. Unos minutos, a ver. Sí, Alexandra, te vemos. Sí, perfecto. ¿Me escuchan bien? Ahora sí, perfectamente. Excelente. Muchas gracias y muy buenas tardes a todos. Gracias, Andrea, por la presentación. Y muchas gracias a la Subsección Americana de Jóvenes Juristas por organizar estas primeras jornadas y por la oportunidad de compartir esta tarde con todos ustedes un tema tan crucial para el desarrollo de nuestros países como es la negociación colectiva bajo un enfoque de derechos humanos. Desde la sección peruana de Jóvenes Juristas, a quienes tengo hoy el honor de representar, creemos firmemente que es un asunto especialmente relevante dado el contexto actual en el que nos encontramos con un creciente reconocimiento de la importancia de los derechos humanos laborales y la necesidad de garantizar condiciones justas para todas las personas que trabajan, sin adjetivos. En esta breve presentación intentaremos profundizar en cómo el enfoque basado en derechos humanos puede ser una herramienta clave para mejorar la situación y las condiciones laborales de las personas. Para darnos un rápido contexto sobre la negociación colectiva en el Perú, no voy a profundizar sobre muchos conceptos. Estamos ante un derecho que claramente está reconocido en nuestra constitución política, pero además con un importante deber para el Estado, que es el de fomentar la negociación colectiva como un medio para mejorar las condiciones laborales de los trabajadores. ¿Qué nos dice la realidad? Pues que la negociación colectiva en nuestro país tiene una naturaleza predominantemente descentralizada, en palabras del profesor Alfredo Villavicencio, hiper descentralizada inclusive, ya que la mayoría de las negociaciones colectivas se da a nivel de empresa y no a nivel de rama de actividad o de gremio. Además, nuestro modelo de negociación se caracteriza por una alta intervención estatal manifestada en muchísimas restricciones normativas que, traídas a la realidad, terminan limitando la efectividad y el ejercicio pleno de este derecho. A estas situaciones se suman limitaciones, además, estructurales que terminan siendo muy significativas. La informalidad laboral en el Perú es más del 70%. Más aún, de los trabajadores formales que no llegan al 30%, solo el 8.5% son trabajadores afiliados a una organización sindical, lo que, lógicamente, refleja un bajo nivel de organización colectiva y un bajo alcance también de las pocas negociaciones colectivas que se llevan a cabo. Reflexionando sobre las implicancias de estas cifras, podemos advertir que un bajo nivel de sindicalización y la alta informalidad terminan siendo factores que debilitan la posición de los trabajadores en una negociación y se ve reducida su capacidad para obtener mejores condiciones laborales. En este contexto, nos cuestionamos sobre si realmente el Estado está cumpliendo ese deber constitucional de fomentar la negociación colectiva, pero también el rol de los empleadores y de los propios trabajadores en las reformas que tanto se necesitan. Ciertamente, el Perú tiene desafíos complejos. Nos afrontamos situaciones estructurales que datan de muchos años que no se logran revertir y que requieren, además, de muchos frentes para poder ser abordados. En esta mesa nos vamos a centrar justamente en el enfoque basado en derechos humanos. ¿Qué significa este enfoque? En el Perú, y me voy a centrar aquí en la regulación que tenemos, contamos con un protocolo para la participación del Estado peruano ante los sistemas de protección internacional de derechos humanos. Este documento, esta normativa, nos brinda importantes pautas sobre la utilización de este enfoque en diversos ámbitos. Quisiera resaltar, sobre todo, que este enfoque asume, como podría ser muy evidente, que los derechos son inherentes a todos los seres humanos y que están interrelacionados, son interdependientes e indivisibles. Bajo esta premisa, nuestro enfoque de derechos humanos se convierte en un conjunto de normas, principios éticos y políticas públicas que empoderan a los titulares de esos derechos en la capacidad de ejercerlos y de exigirlos también. ¿Cómo se traduce entonces este enfoque en la práctica? Lo que se busca es que los planes, las políticas y los procesos estén anclados en un sistema no solo de respeto de los derechos, sino también de los correspondientes deberes establecidos en el derecho nacional e internacional. Pero no solo los deberes que tiene el Estado, como parece también evidente que se da en un contexto de derechos humanos, sino también para todos los que intervienen justamente en la búsqueda de garantizar esos derechos. Todas las partes involucradas, entre ellas las empresas, tienen estos deberes también reconocidos. Y respecto de las empresas, además, el enfoque de derechos humanos reposa en tres principios rectores. Proteger, respetar y remediar justamente los impactos negativos que puede tener la actividad empresarial sobre los derechos. Estos tres pilares seguramente a muchos les recordarán los sistemas de debida diligencia en materia laboral. En general, estamos ante una herramienta muy poderosa que nos ofrece un marco integral y universal para proteger y promover la dignidad y el bienestar de todas las personas. ¿Cómo podemos entonces traer el enfoque de derechos humanos al contexto de la negociación colectiva? No hay muchos estudios sobre esta materia en el Perú, pero creemos que al menos hay dos facetas en las que el enfoque sobre derechos humanos pueda aplicarse a la negociación colectiva. En primer lugar, respecto del proceso mismo de negociación. Todas las partes debieran procurar que durante todas las etapas de la negociación se respeten y se promuevan los derechos de los trabajadores, no solamente de los que negocian, como por ejemplo el respeto por el foro sindical, no despedir a un dirigente que está negociando, sino de todas las personas que van a estar eventualmente afectadas por el resultado de esa negociación colectiva. Por ejemplo, el tema de la igualdad de trato y la no discriminación. Esto se puede dar en todas las fases de la negociación colectiva y en este proceso lo que se busca es que se considere el impacto que tienen las decisiones de las partes que negocian sobre el bienestar y la dignidad de todos los trabajadores e incluso de sus familias. En segundo lugar, una segunda faceta de este enfoque en la negociación tiene que ver ya con el contenido mismo de lo que se negocia, sobre los acuerdos que se adoptan. Y la finalidad es que la negociación no solamente se centre, como históricamente se ha hecho, en aspectos económicos, como los incrementos salariales o beneficios de contenido económico, que no dejan de ser importantes, sino que se busca también negociar respecto de condiciones de trabajo decentes, seguras y justas para todos los trabajadores. Para la empresa eso puede eventualmente tener un costo, efectivamente lo tendrá, pero el contenido mismo de la negociación no implica de manera directa un beneficio económico para el trabajador, pero sí una mejora en sus condiciones laborales. Llegados a este punto, nos ponemos entonces a revisar cómo es que estos dos aspectos se han relacionado en el Perú. Lamentablemente no tenemos indicadores o estadísticas específicas sobre el contenido de las negociaciones colectivas de los últimos años, pero sí tenemos alguna data sobre los indicadores del trabajo decente de los trabajadores sindicalizados, que es un indicador que responde a criterios muy vinculados a los derechos humanos. Como presentamos en esta diapositiva, según estadística del Ministerio de Trabajo, que está bastante actualizada, solamente la mitad de los trabajadores sindicalizados del sector privado cumplen con todos los componentes básicos y complementarios del trabajo decente. Es una data que está muy pareja con los trabajadores y salariados también del sector privado. No hay mucha diferencia entre un trabajador no sindicalizado y uno sindicalizado respecto de estos indicadores. Este dato lo que nos muestra es que, a pesar de los esfuerzos realizados, aún queda un largo camino por recorrer para que la negociación colectiva y en general la actividad sindical sea realmente una herramienta que genere condiciones laborales dignas para todos. Sobre el contenido mismo de las negociaciones, traemos algunos ejemplos de negociaciones colectivas en las que se hizo énfasis en llegar a algunos acuerdos que tienen un contenido muy vinculado a los derechos fundamentales. Aquí el proceso que se refleja en estos acuerdos es justamente la identificación de ciertos derechos fundamentales y su contenido, quiénes son sus titulares y cuál es la ruta de acceso para hacer efectivos esos derechos. En primer lugar, tenemos el Convenio Colectivo Centralizado que se celebró este año, que está vigente hasta el 2025, celebrado entre el Estado peruano precisamente y varias confederaciones estatales, en el cual se pactó continuar con la promoción, implementación y seguimiento a la Política Nacional de Igualdad de Género. Vemos aquí cómo la negociación colectiva ha logrado impulsar y está impulsando justamente una política tan necesaria que se requiere para luchar contra las brechas que aún existen en el mundo del trabajo entre hombres y mujeres. En segundo lugar, tenemos el Convenio Colectivo celebrado por una entidad pública también, la Defensoría del Pueblo y su sindicato. En este convenio se pactó expresamente la obligación de la Defensoría del Pueblo de respetar los derechos laborales de los trabajadores de la entidad, específicamente en lo referido a su estabilidad laboral. Algo que parecería muy obvio también, que tiene que respetarse, fue plasmado en un convenio colectivo justamente por el énfasis que necesitaba el sindicato tener y que la entidad debe respetar justamente en base a esta negociación. Tenemos también el convenio colectivo celebrado entre Telefónica del Perú y su sindicato unitario, en el cual se pactó una cosa muy interesante que no es tan común. era consensuar una agenda sobre los asuntos de importancia y de interés para el sindicato. Es decir, los asuntos relevantes para el sindicato no concluyeron con el convenio colectivo, sino que se pactó tener además una revisión de esos asuntos de manera conjunta con el empleador, lo que evidencia no solamente un importante reconocimiento, sino también un fomento de la libertad sindical y un respaldo a la actividad sindical desplegada por esta organización además en el día a día. Finalmente, y aquí solo a modo de ejemplo, traemos un convenio colectivo celebrado por una empresa del sector minero con su sindicato que tiene que ver con interesantes mejoras en materia de salud para los trabajadores y sus cónyuges a través de una póliza de salud adicional contratada por la compañía. Ciertamente sí hay una tendencia en el Perú de incluir la materia de seguridad y salud en el trabajo que supera los estándares normativos que se aplican en el país. Es una tendencia que se ha advertido ya desde hace muchos años, sobre todo en sectores de alto riesgo como el minero, que se adopten en las negociaciones colectivas muchas más medidas de protección de seguridad y de salud para los trabajadores. De hecho, nuestra colega y asociada Fiorella Peirone sustentó una tesis de maestría muy interesante sobre el sector minero y los convenios colectivos en materia de seguridad y salud en el trabajo. Los invito a consultarla para profundizar sobre esta materia. Y en general, podemos encontrar así varios ejemplos que nos muestran la diversidad de materias de derechos humanos que están involucrados y que podrían involucrarse mucho más en la negociación colectiva. Y la importancia de adoptar este enfoque en la actividad sindical en general, no solo en la negociación colectiva, considerando esos retos complejos que afrontan las instituciones del derecho laboral colectivo en países como el Perú. Para concluir esta presentación, quisiera dejarlos con este extracto de la declaración y programa de acción de la Conferencia Mundial de Derechos Humanos de Viena de 1993, que nos dice que la promoción y la protección de todos los derechos humanos es una preocupación legítima de la comunidad internacional. En este espíritu, creemos que nos corresponde trabajar para fortalecer los derechos laborales y los derechos colectivos en particular, para asegurar que la negociación colectiva se convierta en una herramienta realmente efectiva para la protección de los derechos laborales. Esto requiere no solamente cambios en las políticas, en esas normativas restrictivas que tenemos, sino también un cambio en la mentalidad de todos los actores involucrados, desde las organizaciones sindicales hasta los empleadores, sean del tamaño que sean. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Alessandra, y gracias también por integralizarnos sobre la situación actual en el Perú, el avance en la negociación colectiva, algunos de los desafíos con los que se están enfrentando, y también tendencias, posibilidades, contenidos normativos y la incorporación de los derechos humanos como una herramienta también como para avanzar en el reconocimiento de derechos y en la dignidad de las personas trabajadoras. Muchas gracias, Alessandra. Vamos ahora sí a continuar entonces con la doctorada Brenna Bonfín. Brenna Bonfín es doctorada en Derecho del Trabajo y la Seguridad Social por la Facultad de Derecho de la Universidad de Sao Pablo. También es magíster en Derecho Constitucional y especialista en Derecho y proceso laboral por la Universidad de Fortaleza. Ella es profesora de la Universidad de Fortaleza justamente y coordinadora de cursos de especialización del posgrado de Unifor. También es miembro de la sección de Jóvenes Juristas de la Sociedad Internacional del Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Y es abogada desde hace 13 años en la sección de la OABCE. Bienvenida, Brenna. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Brenna. Soy representante de Jóvenes Juristas en Brasil. Hablaré en español, disculpándome por cualquier error lingüístico. Hoy abordaré una pequeña reflexión sobre el sistema de derechos humanos y las negociaciones colectivas. Los derechos humanos se desarrollaron sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial a partir de tres marcos. El derecho internacional humanitario, la Liga o Sociedad de las Naciones y la Organización Internacional del Trabajo. El sistema de derechos humanos compreende los derechos civiles y políticos, los derechos económicos, sociales y culturales, y los derechos de solidaridad. Una de las contribuciones cruciales de la primera conferencia mundial de derechos humanos se refiere al reconocimiento de una interrelación o indivisibilidad de todos los derechos humanos y, por tanto, el refuerzo de una perspectiva global y sistémica de estos derechos. Mientras que la Segunda Conferencia Mundial de Derechos Humanos en Viena buscó garantizar esta indivisibilidad en la práctica prestando atención específica a las personas desfavorecidas, a los grupos vulnerables y las socialmente excluídas. Además, la declaración elaborada a partir de la Segunda Conferencia de la Importancia y la Promoción y Protección de las Liberdades Fundamentales. Vale la pena señalar que el sistema de derechos humanos también otorga una importancia crucial a elementos clave de la negociación colectiva, como la libertad de asociación. En el ámbito de la Organización Internacional Laboral, los primeros documentos que incorporan la libertad sindical como parte integral del orden internacional son la Declaración de Filadelfia y el Convenio 87 de la Organización Internacional Laboral. En Brasil, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales destaca la relevancia de la libertad de asociación, el derecho de afiliación y el derecho de egua para los trabajadores, aunque el Convenio 87 de la OIT aún no ha sido ratificado por el Brasil. De esta manera, la adhesión de Brasil a este pacto refuerza la libertad sindical y de asociación en el país. Sin embargo, la legislación brasileña garantiza la unicidad sindical. A nivel normativo, la libertad sindical no podría coexistir con la unicidad sindical. Sin embargo, existe una diferencia entre un monopolio sindical establecido por ley y el que resulta de una elección de los representados. Cabe destacar que la libertad sindical es uno de los elementos estructurales y básicos de la autonomía privada colectiva, que comprende la autoorganización, libertad y autonomía sindical, la autoprotección, derecho de egua y acción y conflicto sindical y la autonormación, que garantiza la negociación colectiva. La autonomía colectiva, entendida como expresión del poder social de las clases trabajadoras, considera a su vez la base de la negociación colectiva. Vale la pena enfatizar que el derecho internacional de los derechos humanos a frente a la globalización automáticamente insta a los estados también a asumir la tarea de proteger a sus trabajadores de las acciones de las empresas transnacionales. Esta tarea es más apremiante, sobre todo teniendo en cuenta las numerosas violaciones facilitadas por el hecho de que trasladan su línea de producción a países subdesarrollados o países que tienen leyes laborales débiles, un bajo nivel de inspección o poca efectividad en el cumplimiento de las decisiones judiciales, lo que hace que las relaciones laborales sean precarias. Incluso en países donde la integración estatal en las relaciones laborales se acentúa y el poder judicial apresenta respuestas rápidas en un alto índice de ejaculación de sus decisiones, las dificultades relacionadas con la propia forma de organización corporativa de las empresas transnacionales representan serios obstáculos para su rendición de cuentas, especialmente en el caso de violaciones de derechos humanos. Además, la personalidad jurídica de derechos privados impide que las empresas transnacionales respondan por las violaciones de derechos humanos de las que son responsables ante los tribunales internacionales al no ser sujetos de derechos internacionales. Esta imposibilidad de responsabilizar el responsable de la violación significa que la única vía que tienen las víctimas para encontrar reparaciones es demandar a un Estado, sea ante los órganos de poder judicial de este Estado, sea ante los tribunales internacionales. En todos los casos, las empresas, cuando sean directamente responsables de la violación de un derecho laboral, no están sino logros en el sistema jurídico interno. En los sistemas internacionales de protección de derechos humanos, solo los Estados pueden ser considerados responsables. La dimensión transnacional de la actividad económica dice que la protección de los derechos humanos de los trabajadores involucrados en el proceso de producción se lleve a cabo más allá de las fronteras de los Estados. Si bien existen esfuerzos en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos para facilitar la reparación de violaciones de derechos por parte del Estado que omitió su deber de evitar la reparación, lo cierto es que dificultades jurídicas y económicas han impedido la rendición de contas en las cortes internacionales de empresas internacionales cuando sus actividades violan los derechos humanos de sus trabajadores. Una solución a se considerar es reconocer el potencial de las negociaciones laborales de las colectivas supernacionales, llevadas a cabo dentro de una comunidad de Estados, uniones adunaneras, zonas de libre comercio, mercados comunes y uniones politico-monetarias para promover, proteger y reparar estos derechos. La atribución de deberes jurídicos en instrumentos colectivos reconocidos como obligatorios por los Estados en los que operan las empresas transnacionales puede superar los obstáculos relacionados con la territorialidad y responsabilidad internacional indirecta de las empresas en el ámbito de los tribunales internacionales. Evidentemente, el potencial de negociación supranacional depende del esfuerzo de los Estados por uno informar o aproximar su legislación para que los instrumentos sean reconocidos como válidos dentro de cada territorio, así como de la atribución de competencia a los órgados judiciales de cualquier de ellos para procesar y juzgar errores que exigen el cumplimiento de las obligaciones y deberes contenidos en la negociación. Espero que estas reflexiones abran espacio para la investigación de formas jurídicamente liables de promover y reparar las violaciones de derechos humanos por parte de las empresas, sobre todo empresas transnacionales, en solo de América Latina, sino también en el mundo globalizado a su conjunto. Muchas gracias. Muchas gracias, Brena. Y realmente una presentación muy interesante, interiorizándonos en el marco normativo en Brasil para la negociación colectiva, pero con... Ahora sí me escuchan. Bueno, gracias, Brena. Estaba diciendo justamente que ha sido una presentación muy interesante, interiorizándonos un poco en el marco normativo desde Brasil para la regulación de la negociación colectiva, pero sobre todo en el marco de los acuerdos transnacionales y las dificultades para poder operar en cuanto a la jurisdicción para el reconocimiento o para la reclamación por la violación de derechos humanos, cuál es el rol que tal vez los convenios colectivos pueden llegar a jugar para poder generar avances en este reconocimiento, o al menos en encontrar un marco jurisdiccional que permita el análisis de estos casos que justamente con una sociedad globalizada como la que tenemos hoy por hoy es algo que parecerá ser una tendencia a ser futuro. Así que muchas gracias, Brena, por esta presentación. Vamos a dar ahora sí lugar a la siguiente oradora, que es Andrea Noelia Villagra. Ella es abogada laboralista por la Universidad de Buenos Aires, es magíster en estudios interdisciplinarios de género y candidata de la Universidad de Salamanca al doctorado. Ella es docente universitaria de grado desde el año 2018 y actualmente se desenvuelve como abogada litigante y asesora en Relaciones Colectivas del Trabajo. Bienvenida, Noelia. ¿Noelia? Noelia, no sé si estás por aquí. Bueno, vamos a darle unos minutos para que se conecte entonces Noelia o para que pueda abrir cámara y si les parece bien pasamos a la siguiente oradora entonces. Vamos a dar la bienvenida a Paulina Miranda, que la veo allí conectada, bienvenida a Paulina. Paulina es abogada de la Universidad Católica del Norte, es magíster en Derecho de la Empresa y del Trabajo, ella es estudiante de doctorado en Derecho de la Universidad de Los Andes, Chile. Actualmente es docente de Derecho Laboral en la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Bienvenida, Paulina. Hola Andrea, hola a todos los presentes, un gusto verlos, encontrarnos nuevamente. Quisiera agradecer a los organizadores de esta jornada, sobre todo a la subsección de jóvenes juristas de la Sociedad Mexicana de Derecho del Trabajo, a Óscar y Alejandra principalmente, quienes han organizado esta jornada. Los saludo desde un congelado Santiago de Chile, con ocho grados de temperatura. Y en esta oportunidad yo quise entregar o enfocar mi presentación de la negociación colectiva con el enfoque de derechos humanos, principalmente en un enfoque de género en el ordenamiento jurídico chileno y cómo la negociación colectiva puede colaborar con este enfoque. Bien, soy consciente que los chilenos somos criticados por hablar muy rápido, así que vamos a intentar hablar más pausadamente para favorecer el entendimiento. Bien, habiendo dicho eso, les presento esta investigación que en primer lugar intentará dar un diagnóstico de cuáles son las situaciones que actualmente sucede con las mujeres en el mercado laboral chileno para luego explicar algunas medidas legislativas y de políticas públicas que ha adoptado el Estado de Chile para acortar estas brechas de género desde el derecho colectivo del trabajo y con la herramienta de la negociación colectiva. Partimos de este diagnóstico señalando que, bueno, en casi todos los mercados laborales de todos los países persiste todavía una desigualdad entre hombres y mujeres en lo que respecta, en primer lugar, a las oportunidades de trabajo, al trato en que se le da a los hombres y a las mujeres y a los resultados que pueden lograr en el mercado laboral. Lograr la igualdad de género en el lugar de trabajo sigue siendo uno de los grandes desafíos que afrontan los gobiernos, los interlocutores sociales y los directivos de las empresas. La discriminación en materia de género suele darse en la fase de contratación, ya sea por razones de embarazo o por las posibilidades de quedar embarazada, también en razón a que las mujeres prestan mayor atención a los gobiernos de cuidado de la infancia y de personas en situación de discapacidad. También existen otros factores que conllevan a que la gran mayoría de los países tengan una desigualdad salarial entre hombres y mujeres que sigue siendo muy elevada y asimismo la posibilidad de ser objeto de violencia en el trabajo, incluida la violencia física, la violencia psicológica y sexual, se da mayoritariamente en el caso de las mujeres. En Chile, la participación laboral de las mujeres retrocedió casi una década durante el periodo más álgido de la pandemia y se ha ido recuperando la participación de las mujeres en el mercado a un ritmo menor que en el caso de los hombres. Las mujeres siguen registrando mayores grados de informalidad y se concentra mayoritariamente en empleos más vulnerables y de menores ingresos. Se aprecia entonces una segregación del mercado de trabajo que restringe a las mujeres a acceder a posiciones de liderazgo, a sectores económicos mejor remunerados y también las acerca a niveles de mayor precariedad, usualmente realizando labores de cuidado como la salud, la educación o el trabajo doméstico remunerado. Además, la pandemia profundizó el tiempo y la intensidad de los trabajos de cuidado que realizan las mujeres al interior de los hogares. Esos efectos perduran hasta el día de hoy. Por lo tanto, los sindicatos tienen la responsabilidad de representar a las trabajadoras en estos problemas y también a los trabajadores varones para que se incorpore un enfoque de género que vaya gradualmente cambiando la cultura laboral de nuestro país y de ese modo las mujeres participen con mejores condiciones en el mercado laboral remunerado y también así para que los hombres puedan participar más en las tareas de la esfera doméstica, familiar y de cuidado. A partir de este diagnóstico es que podemos analizar el problema de la inequidad de género desde tres puntos de vista o tres grandes problemas. En primer lugar, la desigualdad salarial. En segundo lugar, la corresponsabilidad en las labores de cuidado. Y en tercer lugar, la violencia de género ya sea entendida como acoso sexual o acoso laboral dentro del trabajo. Bien, ¿cuáles han sido las medidas legislativas y de políticas públicas que ha asumido el Estado de Chile para afrontar estas tres problemáticas de género? Vamos a ir por parte. En primer lugar, en relación a la igualdad en las remuneraciones, nuestro Código del Trabajo dispone una norma expresa en donde obliga al empleador a dar cumplimiento al principio de igualdad de remuneraciones entre hombres y mujeres que presten el mismo trabajo. Sin perjuicio de ello, existe un reporte del año 2022 en donde se señala que las mujeres en Chile perciben ingresos inferiores en un 21,7% en relación a los hombres. Esto se enmarca también en la brecha de salarios que existe en el mundo que va algo así como en el 27%. Bueno, Chile es un poquito menor esa brecha. Esta norma incorporada en el Código del Trabajo intentó resolver la discriminación en remuneraciones. Sin embargo, existe poco entendimiento de lo que debemos entender o esclarecer que se entiende por trabajo de igual valor. Siempre se le otorga más valor al trabajo realizado por hombres por tener mayor experiencia laboral o mayor capacitación en cuanto a esa función. Y por lo tanto, se entiende que no es necesariamente útil cumplir con este principio de igualdad salarial. También son claves las brechas de participación en la toma de decisiones en las empresas. En promedio, las mujeres en los directorios de grandes compañías, según la OCDE, es de un 28%. En Chile, solo el 15% de los cargos de grandes compañías están siendo ocupados por mujeres. Según los datos para la Comisión del Mercado Financiero Chileno, esta cifra solamente alcanza el 12% de mujeres que ocupan puestos de liderazgo en grandes empresas cuando éstas cotizan en la Bolsa de Santia. Aquello no es un fenómeno aislado, pues esta manifestación de desigualdades estructurales también es posible detectarla en los casos o los cargos de alta gestión pública del gobierno, en donde el nombramiento de las mujeres en cargos directivos de los servicios públicos promedia algo así como el 29%, según estudios realizados en el año 2020. Por lo tanto, como podemos darnos cuenta, esta norma incorporada en el Código del Trabajo no logra abarcar o disminuir la brecha de género en todas estas situaciones que les comento. Luego tenemos la segunda problemática, la corresponsabilidad en labores de cuidado. En enero de este año entró en vigencia la ley denominada Conciliación de la Vida Personal y Familiar y Laboral. El objetivo central de esta norma es incentivar la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo debido a una cultura imperante en nuestro país en donde las mujeres históricamente han asumido las labores de cuidado, postergando así sus posibilidades de tener un trabajo formal. Esta norma intenta subsanar esta inequidad de género que se traduce en que muchas mujeres, teniendo la voluntad de trabajar fuera de su casa, no lo han podido hacer pese a tener los talentos y las capacidades. ¿Qué establece esta ley en particular? Establece el derecho al teletrabajo en la medida en que la trabajadora pueda realizarlo debido a sus funciones, ya sea de manera total o parcial, y va a operar para aquellas trabajadoras que tengan el cuidado personal de un niño o niña menor de 14 años, o cuando tengan bajo su cuidado una persona en situación de discapacidad o situación de dependencia severa o moderada, no importando la edad de la persona a la que cuida. Se reconocen estos derechos destinados a la conciliación de la vida familiar, no tanto a las mujeres, sino que también a los varones que quieran hacerse cargo de las labores de cuidado de las personas menores de 14 años o también de personas con situación de discapacidad. Además, se establece el derecho a usar preferentemente las vacaciones a aquellos trabajadores que tengan a su cuidado, niños menores de 14 años o personas en situación de discapacidad, pudiendo también solicitar tomar vacaciones en el periodo establecido para vacaciones escolares según el Ministerio de Educación. Esta norma también ha estado en muy poco uso, tiene apenas 8 meses desde que se incorporó a nuestro ordenamiento jurídico, pero luego vamos a ver de qué manera se incorpora en la negociación colectiva. La tercera problemática que queríamos abarcar era la violencia de género, el acoso sexual y el acoso laboral en el trabajo. Chile aprobó el convenio 190 de la OIT y comenzó a regir el pasado junio de este año. Su ratificación implicaba que en nuestro país tenía que adoptar o modificar su propia legislación interna con el objeto de tomar medidas acordes a prohibir, prevenir y erradicar toda forma de violencia y acoso en el trabajo. Es por ese motivo que se dictó la Ley 21.643, también denominada Ley Karin, a propósito de una enfermera, Karin Salgado, que se quitó la vida luego de sufrir acoso laboral por parte de su jefatura en el Hospital de Chilla. Esta denominada Ley Karin modificó el Código del Trabajo en varios sentidos. En primer lugar, amplió el concepto de acoso laboral, estableciendo ciertos supuestos fácticos que darían lugar también a un nuevo elemento que sería el nuevo concepto de violencia en el trabajo. En segundo lugar, establece la obligación de todos los empleadores de dictar un reglamento interno o bien un protocolo interno para tomar medidas de prevención, investigación y sanción sobre acoso sexual, acoso laboral y violencia en el trabajo. Y en tercer lugar, esta ley estableció una serie de sanciones al trabajador acosador, como también ciertos derechos del trabajador que ha sido despedido para poder impugnar judicialmente su despido ante los tribunales. Bien, a partir de esas tres problemáticas que hemos detectado en el diagnóstico, podemos estudiar cómo la negociación colectiva puede servir como una herramienta para lograr la equidad de género. En materia de derecho colectivo, Chile tuvo una reforma laboral en el año 2016 que pretendía modernizar las relaciones laborales y que incluyeron normas dictadas con perspectiva de género. En ese sentido, se garantizaba la representación de las mujeres en los directorios sindicales, es decir, en las organizaciones sindicales al menos un tercio de la directiva debía ser mujer y además se establece la obligación de integrar a lo menos una mujer en la comisión de la negociación sindical cuando no se aplique esta regla de un tercio. Tener obligatoriamente a mujeres sentadas en la mesa de la negociación colectiva implica tener una mirada o un foco diferente respecto de las necesidades de los trabajadores. Pero sin perjuicio de la representación de mujeres en la mesa sindical, la ley también estableció la obligación de incorporar materias de género en las negociaciones colectivas por parte de los sindicatos. ¿Cuáles son esas materias? En primer lugar, acuerdos para el ejercicio de la corresponsabilidad parental, es decir, es obligatorio que se negocie respecto de estos temas. En segundo lugar, planes de igualdad de oportunidades en el empleo para las mujeres, planes de equidad de género y acuerdos para poder establecer responsabilidades familiares. Les voy a contar el caso de Walmart en Chile. Walmart estableció como derecho de los trabajadores a propósito de una negociación colectiva un permiso de mediodía de la jornada de trabajo, tanto para hombres como para mujeres, para poder realizar labores de cuidado o de responsabilidad parental. Entonces, en ese sentido, los trabajadores por medio de la negociación colectiva podían usar mediodía para ir a reuniones de padres en los colegios, para acompañar a un hijo a una hora médica o cualquier otra situación de carácter familiar. No la escuchamos, Paulina. ¿No me escucha? No escuchamos su audio. Yo escucho bien, Paulina. ¿Y me escucha ahí? ¿Correcto? Sí. Sí, sí, yo también la escuchaba muy bien. ¿Sí se escucha, Mario? Sí se escuchaba, Mario. Perdón, usted, debe ser mi aparato. Perdón usted, Paulina. No me asustó. Adelante, gracias. Como les contaba, la historia de Walmart en Chile estableció este permiso parental de mediodía de trabajo para poder cumplir con funciones de responsabilidad familiar. Bien, incorporar la perspectiva de género en la acción sindical no solamente se refiere a incorporar un párrafo en todos los documentos o convenios, contratos colectivos sobre mujeres, sino que implica tener en cuenta cómo afectan estos convenios o estas cláusulas diferenciadas en hombres y en mujeres y cómo estas medidas o actuaciones pueden incrementar la participación de las mujeres en las estructuras sindicales, en las direcciones, en las mesas de negociación, en los comités, en la representación paritaria. Bien, según la guía de la OIT de Transversalidad de Género del año 2011, estableció un párrafo que a mí me llama mucho la atención. Señala que la acción sindical en diferentes líneas de acción, ya sea internamente o hacia las empresas o hacia los poderes públicos, debe integrar la perspectiva de género con una suerte de gafas que hay que ponerse para poder conseguir que el trabajo decente lo sea para todos, para mujeres y para hombres. Bien, para concluir, podemos decir que la negociación colectiva es la principal herramienta adoptada formalmente en Chile por el sindicalismo para poder afrontar desigualdades de género en el ámbito laboral. Permite detectar brechas de género, establecer en todos los niveles de trabajo ciertas medidas y estrategias para poder corregirlas y erradicarlas. La negociación colectiva forma entonces un elemento central del sistema de las relaciones laborales que cumple un papel de equilibrio de las relaciones laborales. Y aquello solamente es posible si se cumplen con ciertas condiciones, ¿cierto? La voluntad política expresada en los acuerdos que se tomen, el conocimiento de los movimientos sindicales de las relaciones de género, el mercado laboral, el funcionamiento interno de los sindicatos, tener mayor representatividad de los sindicatos, ya sea de la empresa, como también dentro de las relaciones laborales inter-empresa, y también el conocimiento que tengan los sindicatos sobre políticas de igualdad de género, planes de acción, cambios internos en la cultura organizacional y las acciones específicas que se pueden tomar para llevar a cabo una agenda de negociación colectiva con una incorporación de perspectiva de género. Esa es toda mi presentación. Muchas gracias, Andrea. Muchas gracias, Paulina. Y también felicitaciones por esta presentación. Realmente nos has traído a esta mesa de conversación un tema que nos afecta siempre como sociedad, que es cómo poder generar la igualdad real de género en nuestras sociedades y en el mundo del trabajo. Nos hablaste de temas centrales como la discriminación salarial, brechas de participación, también cómo generar el balance entre la vida privada y el trabajo, la violencia de género, y cómo usar la negociación colectiva como una herramienta tanto desde un lugar cualitativo como cuantitativo, las nuevas normativas que en Chile están rigiendo y que también promocionan la utilización de esta herramienta del diálogo social que es la negociación colectiva para estos fines. Seguramente en unos minutos cuando retornamos a nuestro momento de preguntas, continuamos conversando. Gracias, Paulina. Vamos ahora sí a dar la bienvenida a Noelia Villagra. Ya la presenté anteriormente, pero le vamos a dar ahora sí la bienvenida formal. Ella es abogada laboralista de la Universidad de Buenos Aires, magíster en estudios interdisciplinarios de género, candidata a doctora de la Universidad de Salamanca e integrante de la sección de jóvenes juristas de la Delegación de Argentina. Bienvenida, Noelia. Hola, buenas tardes. Bueno, depende de dónde estén mirando, pero para nosotros es buenas tardes. Para todas, para todos y para todes. La verdad que me fue una mala pasada no poder abrir cámara ni micrófono y no podía avisarte tampoco, Andrea, así que te pido perdón por eso. Te agradezco por la presentación y qué desafío, ¿no? Porque ahora me toca cerrar a mí esta mesa con tamaños juristas. Inicialmente me gustaría agradecer y celebrar la creación de este espacio de construcción de conocimiento y por sobre todas las cosas, agradecer a la Delegación Argentina, a la que pertenezco, por darme la posibilidad de poder compartir esta mesa, en este caso cerrarla, con tal extraordinarias juristas y permitirme aportar reflexiones en la línea de quien me precedió, que fue una extraordinaria, una extraordinaria aporexia, así que espero poder aportar un poquito más por ese camino, que básicamente es sobre la actualidad de los derechos humanos laborales, ¿no? Yo lo voy a hacer a partir de dos categorías analíticas, que son la categoría analítica de género y la categoría analítica de la interseccionalidad. Venimos conversando desde los inicios de esta jornada que el trabajo es un derecho humano que se vincula con la supervivencia de las personas, con su independencia económica, con su inclusión social. Por lo tanto, parecería que el fomento de una empleabilidad y la garantía de permanencia libre de discriminación y violencia deberían ser un objeto de normas tanto heterónomas como autónomas, contestes con todas las disposiciones de los tratados de derechos humanos. La discriminación estructural que oprime a las mujeres, y vale aclarar que cuando yo me refiero a mujeres no hago ninguna distinción entre mujeres cisgénero y mujeres transgénero, y las diversidades sexogenéricas, tiene como participe necesario a la normativa laboral. Desde este punto de partida es que yo me atrevo a preguntarme cómo incidir en el derecho del trabajo en general y en el derecho colectivo en particular, para poder alcanzar niveles de igualdad que no solo permitan el empoderamiento personal de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas como personas que trabajan individuales, sino que, y siguiendo la idea de Marta Lamas, permitan la emancipación de estas y las mejores estructurales de las economías de los países de nuestra región. Dicho esto, yo voy a empezar por el principio que no es otra cosa que el análisis de la relación laboral, que es el objeto de estudio de todas las personas que estamos en esta sala. Ante la necesidad de satisfacer las necesidades básicas, las personas ponen a disposición de su empleador o empleadora su tiempo a cambio de una suma de dinero, configurando esta relación de prestación de tareas a cambio de un salario. Esto implica el accionar del Estado, quien es garante de la dignidad de la parte más vulnerable de esta relación, y lo hace a partir de la normativa intuitiva laboral. Dependerá de cada una de las normativas de cada país si el Estado tendrá más o menos injerencia. Particularmente en Argentina, en las relaciones individuales, sabemos que el Estado tiene un gran protagonismo en las relaciones individuales particularmente, y en las relaciones colectivas debería garantizar el espacio, correrse y dejar actuar a los interlocutores, quienes tendrían los intercambios necesarios en pos de las mejoras de las condiciones laborales. El escenario de estas relaciones laborales es ideal para reflexionar sobre la igualdad, porque son esencialmente asimétricas y desiguales. De hecho, sobre esta premisa es que se edifica. Partimos de la desigualdad estructural e irresoluble entre quien ostenta el capital y quien ostenta la fuerza de trabajo. Entre la clase patronal y la clase trabajadora. Que es justamente esto, ¿no? Una diferencia de clase. Pero yo acá no me voy a detener. Existe una segunda asimetría que existe dentro de la clase trabajadora, que bien trató la compañera que me precedió en la palabra, y que visibilizamos gracias a la categoría analítica de género. La diferencia de existencia entre los hombres, las mujeres, y las diversidades sexogenéricas. Nosotros vamos a entender al género como aquella construcción social, binaria, es una representación, mejor dicho, binaria, que se representa como natural, y que a lo largo de la historia moderna cimentaron estructuras de poder en la que prevaleció y prevalece lo masculino por sobre lo femenino. Este emparentamiento a la naturaleza biológica justifica el razonamiento de por qué las mujeres y los varones ocupan diferentes y asimétricos lugares en la sociedad y en este mercado laboral. No podemos desconocer que inicialmente la tutela establecida por la normativa laboral era específicamente direccionada al hombre masculino, inserto en una fábrica de modelo que es lo faulista, y en una estructura de gobernanza típica del post de la Segunda Guerra Mundial. Y así se mantiene hasta nuestros días. Esta diferencia que conocemos como división sexual de trabajo es la que intenta justificar, digamos, por qué las mujeres sí, los hombres sí, las mujeres trans, los hombres trans, y las diversidades ocupan diferentes y específicos lugares en el mercado laboral. Lo que estadísticamente sabemos tiene una consecuencia inmediata que es una opresión estructural a las mujeres sí y a las diversidades exogenéricas, lo que se traduce en condiciones precarias de labor en el presente y se traducirá en diferencias en las jubilaciones del futuro. Finalmente, dentro de esta última, digamos, categoría, esta parte oprimida, bien digo, dentro de la clase trabajadora, también es asimétrica, también es desigual. Lo que configura como un tercer escalón, dentro de este colectivo existen diferencias que responden a su estado social, por ejemplo, al color de piel, a su nacionalidad, a su etnia, lo que motiva que su empleabilidad sea solo en determinadas áreas del mercado laboral. Esta observación surge a partir de la categoría analítica de interseccionalidad, que no es propia de nuestra disciplina. Estas desigualdades estructurales son desconocidas por el dogmatismo de la normativa heterónoma laboral. Las teorizaciones feministas y trans ponen en relieve esas asimetrías priorizando la salvaguarda de los derechos humanos de estas personas, y son quienes lo proponen, mejor dicho, como un abordamiento sobre los mismos. Ahora bien, sabemos que los cambios globales en las formas de prestación de tareas, la mutabilidad del sistema capitalista, la posibilidad de vivir conforme a nuestros deseos, entre otras cosas, modifican al sujeto a tutelar por el derecho laboral. Y este debe ser conteste a las transformaciones del mercado laboral, obligando a reinvertarse, a idear propuestas superadoras para lograr una mejora que impacte en toda la sociedad. Este debe ser el contenido obligatorio de las negociaciones colectivas. Yo ahora voy a detenerme en la segunda clasificación que les mencioné, que es la asimetría dentro de la clase trabajadora. Entonces, nosotros sabemos que el trabajo decente implica el respeto más absoluto de los derechos humanos. Esto se infiere y del corpus normativo contenido en los pactos internacionales. También sabemos que la autonomía que ostenta las asociaciones sindicales habilita que casi no haya materias que no puedan ser reguladas por un convenio o un contrato colectivo, dependiendo de cómo se digan sus países. También vimos que la incorporación de las mujeres en el ámbito productivo postmediado del siglo XX nos condujo a la resignificación del interés que modifica el asociacionismo de la clase trabajadora. Y también vemos que al día de hoy no parece encontrar una solución en la norma heterónoma. Por lo tanto, y a mi criterio, la norma autónoma parece ser una respuesta sólida. Un gran ejemplo es la ajenidad al análisis de la tarea de cuidado. Las mujeres y las diversidades tienen particulares características dadas por la expresión cultural del género femenino. Desde este punto de vista, el análisis del cuidado es nodal, es central. Porque las economías y las sociedades no solo reconocen que dependen del trabajo de cuidados para sobrevivir y prosperar, sino también que el trabajo y los cuidados están estrechamente interrelacionados. Esto no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo. Lo que convierte en una de las cuestiones, insisto, más importantes para el correcto abordaje de las relaciones laborales. Acá vamos a sumar otro derecho humano, entonces. Porque tenemos el derecho humano a la igualdad, y el derecho al cuidado también debe entenderse como tal. Para entender su alcance, en el mes de enero del 2023, Argentina presentó una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para determinar con mayor precisión los alcances del cuidado como derecho humano, así como las obligaciones que al respecto van a ser exigibles a los estados. Por cuestiones de tiempo yo no me voy a detener aquí, pero quiero resaltar la importancia de este pedido. Y básicamente radica en que permitiría poner la temática en el centro de la agenda regional de cada país. Si bien los cuidados tienen un vínculo directo con el derecho del trabajo y la seguridad social, conforme protocolo de San Salvador, y que por ejemplo existan constituciones nacionales como la de Ecuador, Venezuela, Bolivia, República Dominicana, que reconozcan el valor del trabajo doméstico no remunerado, es preciso contar con una cristalización de sus alcances para poder aspirar a una homogenización en el reconocimiento. Nosotros sabemos que las tareas de cuidado son un óbice para la carrera laboral de las mujeres. Si analizamos por ejemplo las diferentes brechas, lo que encontramos como un indicador importante en la brecha del uso de tiempo, que va a condicionar también la brecha en el acceso a empleo y la brecha salarial. No tienen que hacer un acto de fe y confiar en mis palabras. Lo dicho es fácilmente constatable en el índice global de la brecha de género que indica que al ritmo que vamos se tardarían 131 años en alcanzar el cierre de las brechas de la paridad total. Si nos detenemos en la región nuestra, en Latinoamérica y el Caribe, al paso que vamos, se pronostica que tardará 53 años en alcanzar la plena paridad de género, es decir, nosotros no lo vamos a ver. Con esta información que yo les aporto, lo que quiero es destacar que es menester dar discusiones de cómo cerrar la brecha de género, que eso nos va a conducir a la igualdad dentro de la clase trabajadora y aspirar también a un éxito macroeconómico, por lo tanto tiene que ser una premisa fundamental del derecho del trabajo y la norma heterónoma no puede, evidentemente, no quiere o no tuvo la manera o no encontró el camino para hacerlo. Entonces, tenemos que analizar la importancia de la contribución del trabajo femenino y yo insisto con esta idea de que para poder adentrarnos a las necesidades o requerimientos de las trabajadoras y poder pensar las estrategias para llegar a niveles aceptables de igualdad, la solución va a ser colectiva. Porque el devenir histórico así lo demostró, la potencia de la organización colectiva de las personas que trabajan fue la manera de conquistar derechos. Y esto abre otros debates, ¿no? El derecho humano a sindicalizarse está reservado para cierto tipo de trabajadores y trabajadoras por lo que aquellos que prestan tareas de total informalidad no tendrán técnicamente la posibilidad de hacerlo. Y esto no... Esto es destacable porque en la región latinoamericana y del Caribe según el informe de la OIT tiene un promedio de 50% de trabajo informal y en este 2024 empeoró y va a seguir empeorando. Sin perjuicio de lo dicho y con independencia de la cultura e la idiosincrasia de cada país estamos de acuerdo en la importancia de dar el debate pertinente en cuanto a la proyección de la acción sindical puntualmente, insisto, con la negociación colectiva. Cuando la OIT promueve la ratificación en los países miembros del Convenio 154 lo que destaca es que la negociación colectiva es un mecanismo virtuoso para fomentar la igualdad entre los hombres y las mujeres, yo agrego a las disidencias exogenéricas y hace hincapié en dos formas para lograr este objetivo. Consultar con las trabajadoras algo que parece una verdad de perogruyo pero que evidentemente no se hace y asegurar que las mujeres estén presentes en los equipos de negociación. Y en estos términos es cuando conviene empezar a discutir las prácticas sindicales y sus parámetros masculinizados para construir nuevos modelos de asociacionismo en los cuales las trabajadoras tengan una representación real y sean partícipes en la formación de las normas autónomas. Ahora bien, la negociación colectiva tiene tres instancias dialógicas a grandes rasgos y de instrumentalización conforme a sus ámbitos. El diálogo social cuya instrumentación podría ser un acuerdo marco, la negociación colectiva por categoría o profesión o la negociación por empresa en ámbitos menores. Yo me voy a tomar un atrevimiento y voy a detenerme en el diálogo social porque para mí es un camino que tenemos que transitar sin perjuicio de los intentos de la OIT para expandir su utilización en los países miembros al día de hoy tiene una utilidad en Europa. Poca proyección en nuestra región. Probablemente porque los estados que componen la Unión Europea tienen características particulares que favorecen al desarrollo de su estructura de diálogo social a nivel nacional, supranacional para la superación de sus conflictos. ¿Por qué me interesa a mí detenerme en el diálogo social? Porque los consensos y las instrumentaciones que se arriben en este tipo de negociaciones van a tener el carácter de norma sistematizadora y ordenativa. Conforman como una base de contenido de carácter imperativo y no dispositivo que las formas de negociación deberán contemplar como piso mínimo. Es decir, vamos a formar una articulación de convenios de un ámbito superior con ámbitos inferiores y que va a generar un efecto expansivo con el fin de adaptar la normativa a la realidad de las trabajadoras. Y en esta dirección, en una realidad ideal, se podría pensar en contenidos que se negocien a nivel regional para establecer parámetros homogéneos de mejora de las condiciones de las trabajadoras. Si pienso en América Latina y el Caribe, por ejemplo, podría ser llevado adelante por las confederaciones del estilo de la sindical de trabajadores y trabajadoras de las Américas, por ejemplo. Y siguiendo la idea de que las demandas de las trabajadoras colisionan con las agendas tradicionales que tienden a no conmoverse frente a las temáticas que no sean las consideradas urgentes por el estatus quo, sobre todo en momentos de crisis económicas y de empleo a la que estamos acostumbrados en Argentina, por lo menos, y que afectan a gran parte de la región, tenemos que dar estos debates necesarios y concluir en que la igualdad, como dije previamente, no es un beneficio personal ni familiar, sino que va a significar un beneficio para cada país que debemos establecer los contenidos mínimos para imponerlos. Para mí, un acuerdo marco internacional quizás es una idea muy utópica, pero sería una alternativa viable. Para finalizar y dar espacio después a las intervenciones que quiera hacer el resto de las personas que están en esta sala, desde ya les agradezco el tiempo de escucha, pero me gustaría reafirmar por lo menos mi idea, soy una abogada docente que se inscribe dentro de un grupo de personas que pensamos que el derecho de trabajo es una herramienta revolucionaria, que si bien supo cómo ayornarse a las distintas realidades, aún dejan sus márgenes a las trabajadoras y a las diversidades exogenéricas que sufren opresiones traducidas en brechas de todo tipo. Es por esto que la transversalización de género en el derecho de las relaciones colectivas de trabajo exige la participación de las trabajadoras en la mesa de negociación, en el debate y en la ejecución de la conformación de las normas autónomas. Muchísimas gracias por el tiempo, perdón de nuevo por el problema técnico del principio y bueno, nada, a disposición. Muchas gracias Noelia, y anoté palabras tan interesantes de esta presentación, ¿verdad? Cómo enfrentarse a fenómenos sociales, fenómenos sociales estructurales y situaciones estructurales que se que ponen en algún punto mencionaste mucho las relaciones asimétricas tanto en cuanto a relación de trabajo pero también en cuanto a situación asimétrica de poder entre hombres y mujeres y las dinámicas cómo se reflejan dentro del mercado del trabajo. Me parece también muy interesante la utilización de la norma autónoma como este círculo o mecanismo virtuoso al menos en las palabras que mencionó Noelia recientemente a fin de tratar de alcanzar una equidad de género pero también ciertas resistencias ¿verdad? Resistencias que todavía surgen desde la perspectiva legal pero también desde lo fáctico y que entonces también depende de los operadores del derecho y de los integrantes de las mesas de negociación poder hacer estos principios y derechos una realidad. Así que muchas gracias Noelia. Hemos tenido cuatro panelistas de lujo abordamos diversidad de temas comenzamos con con Alessandra justamente Alessandra desde Perú nos trajo el fenómeno de la negociación colectiva pero abocada a diversidad de temas desde los derechos humanos nos conversó también sobre dificultades como por ejemplo el bajo índice de sindicalización existente en el país como posible barrera o dificultad a superar luego tuvimos la conversación con Brenna Brenna nos trajo a una perspectiva transnacional y sobre todo cómo estos acuerdos transnacionales tienen ciertas dificultades en cuanto a el ámbito jurisdiccional cómo se puede llevar ante los tribunales a estos sujetos Brenna nos mencionaba un poco sobre el carácter de sujeto de derecho privado de las empresas transnacionales y cómo esto pareciera ser también un impedimento para que sea realizable ciertas intervenciones jurisdiccionales y que tal vez la negociación colectiva los acuerdos marcos transnacionales al establecer foros de debate podrían llegar a generar unas herramientas útiles para sobrellevar estas dificultades luego la escuchamos a Paulina Paulina también nos trajo la perspectiva de género sobre todo desde distintas aristas la violencia de género nos contó Paulina como una necesidad también de incorporar esta materia en el mundo la negociación colectiva los convenios colectivos de trabajo como herramienta para adaptar la regulación nacional de Chile a estos nuevos estándares internacionales que están entrando en vigencia si entendí bien Paulina en junio de este año convenio 190 de la OIT también Paulina nos habló de discriminación salarial nos habló del balance entre vida privada y mundo de trabajo y muy complementario al enfoque de Paulina Noelia nos dio recién una perspectiva fenomenológica de cómo deconstruir también ciertas conceptualizaciones y que la herramienta de la negociación colectiva también sirve para deconstruir y para generar mecanismos que puedan orientar o para sobrellevar las barreras que ya existen dentro de nuestra sociedad para la igualdad de género me parece que estas cuatro expositoras trataron este tema de una manera bastante comprensiva pero me gustaría preguntarles a las cuatro que están aquí presentes cuáles son los desafíos que ustedes detectan cuáles son las resistencias que pueden generar impedimentos para estas propuestas tan interesantes que fueron mencionando a lo largo de sus exposiciones creo que pudimos recabar algunos de estos datos pero me gustaría que ustedes puedan desarrollar un poco más cuáles son los desafíos para la negociación colectiva a fin de poder ser herramientas efectivas para la incorporación de los derechos humanos dentro de nuestras normativas nacionales no sé si a alguna de ustedes le gustaría romper el hielo y comenzar estos temas Andrea si me permites claro yo creo que en el Perú uno de los retos más complejos y más difíciles de abordar está siendo el de la informalidad con una tasa de informalidad de más del 70% con una historia sindical además con muchos cambios con muchos problemas con una mentalidad muy instaurada en el país de que el sindicato es malo la informalidad termina de de presentarnos una realidad muy adversa a la actividad sindical en general si bien es cierto estamos ante un derecho que está reconocido para todas las personas que trabajan informales informales dependientes autónomos la historia que nos presenta el país es que solamente los asalariados formales se sindicalizan y un poco que todo toda la regulación que tenemos en el país está orientada a eso también entonces cuando la normativa no se alinea justamente a ese fomento de la negociación que busca la constitución política y tampoco hay políticas públicas claras coherentes de largo plazo para afrontar esos niveles de informalidad tenemos como el cóctel perfecto para que tengamos estos niveles del 5% de sindicalización entonces hay muchos avances a nivel de negociación colectiva como habíamos conversado la incorporación de temas de seguridad y salud mejoras ya a nivel de igualdad de género en muchos convenios pero esto termina teniendo un alcance muy limitado no hay una posibilidad actual de que una organización de trabajadores independientes de trabajadores informales pueda hacerle frente a la regulación y hacer una negociación colectiva dada la situación actual y la normativa que tenemos entonces creo que hay varios elementos estructurales muy propios de la economía y de la sociedad peruana que toca enfrentar ya de manera mucho más rigurosa y más a largo plazo también muchas gracias alexandra alguna de las en el caso de chile a diferencia de lo que nos señala alexandra en chile las tasas de informalidad son las más bajas de la región junto con uruguay por lo tanto la dificultad no viene dada por la informalidad sino que más bien por dos elementos a mi punto de vista que viene siendo la poca representatividad que tienen los sindicatos en chile sólo el 13% de los trabajadores formales pertenecen a un sindicato y eso dificulta la posibilidad de ser afectados por una negociación colectiva eso por una parte y en segundo lugar es que en chile no existe la negociación colectiva ramal sólo existe la negociación colectiva por empresa y eso dificulta también establecer un estándar para todos los trabajadores de cierto sector económico existe actualmente un proyecto de ley que impulsó este gobierno que ingresó hace muy poco para poder incorporar la negociación colectiva ramal creemos que a propósito de esa reforma va a ser posible establecer estándares igualitarios para los trabajadores y así también mejorar los índices de representatividad en chile muchas gracias paulina en el brasil en caso de brasil un problema destacar es la reforma laboral de 2017 de quien puso grandes desafíos a los sindicatos brasileños debilitando su capacidad para representar los trabajadores y defender sus derechos en debilitamiento de esta entidad de estas entidades no solo impacta las relaciones laborales sino también la democracia misma ya que los sindicatos son actores fundamentales en el equilibrio de poder entre calpitar y trabajo para que los sindicatos recuperen su relevancia será necesario modernizar sus prácticas buscar nuevas formas de financiamiento fortalecer la representación de los trabajadores solo así será posible garantizar que el movimiento sindical siga desempeñando su papel crucial en la defensa de los derechos sociales y la promoción de una sociedad más ruta y equitativa Muchas gracias Brena Sí Noelia Bueno la pregunta particularmente para Argentina es bastante complicada primero agradecer una vez nos sesgamos mucho con el pensamiento del derecho laboral de cada uno y nos olvidamos que hay determinadas idiosincrasias o culturas así que es muy bueno Paulina estamos al lado sin embargo tenemos totalmente diferencias culturales en cuanto a la negociación y es muy interesante siempre ponerlas sobre el valor en Argentina algo que no tenemos justamente es problema con las fuerzas sindicales somos conocidos mundialmente por eso me parece que el desafío que tenemos bueno son varios los desafíos que tenemos hay un discurso que hay una especie de relato como me gustaría decir a mí que está bajando hoy desde el poder ejecutivo que está intentando moldear de alguna manera u otra también la forma o los alcances que tenemos en el derecho laboral eso obviamente incluye al derecho colectivo del trabajo se está intentando horadar para mal todo tipo de acción colectiva no me voy a adentrar en eso porque no terminaríamos más tampoco me siento capacitada para abordar el tema en su extensión pero lo cierto es que tenemos desde hace muchos años ya venimos luchando vienen muchísimas tanto desde la universidad como diferentes centrales sindicales impulsando que haya más interlocutoras sociales sin embargo no las hay también es interesante analizar básicamente sobre lo que estuve conversando yo es interesante analizar por qué las mujeres no ocupamos espacios de liderazgo porque las mujeres no nos proponemos en ciertos lugares como para pedir la palabra sentarnos y que se nos escuche de alguna manera u otra pero lo cierto es que puntualmente el problema que quizás atacaría yo sería la conformación de mujeres como líderes sindicales la conformación de mujeres como delegadas de base para poder iniciar por lo menos un camino y un recorrido que se abran escuelas que se abran espacios de debate hay muchas mujeres que se están haciendo pero que bueno como dije hay un montón de culturas o un montón de cosas que terminan siendo obice para la realización total de este tipo de desarrollos y cuando insisto con esto cuando yo me refiero a mujeres me refiero a mujeres cis y a mujeres y a mujeres trans es muy importante también decir que cuando hablamos de género no estamos hablando solamente de las mujeres ni de la opresión que nosotras vivimos sino que estamos hablando también de las diversidades sexogenéricas y tampoco olvidarnos de que no solo las mujeres no solamente somos las que podemos sindicalizarnos o las que tenemos la capacidad y el privilegio de poder ser educadas y conversar estas cosas sino que hay un montón de mujeres que hoy por hoy se ven sobre todo con los índices que estamos manejando en Argentina en este momento privadas de tener una voz que las represente así que bueno espero haberte respondido gracias Noelia y ya vamos viendo factores comunes factores disonantes ¿verdad? varias de ustedes mencionaron el tema de la representatividad y también el tema de contar con actores sociales fuertes capacitados que tengan una formación para poder gestionar fenómenos sociales como los que estamos conversando son la conflictividad social y específicamente la conflictividad en el mundo del trabajo requiere esta capacitación esta deconstrucción para poder gestionar mejor los temas y también hablamos mucho de la necesidad de dar debida participación para ello tener la posibilidad de asociación que nos mencionaba también Alessandra al inicio la problemática de la informalidad las políticas públicas que tal vez no ayudan a generar un movimiento sindical fuerte también afecta en la gestión de estos derechos para no tener una nota negativa ir hacia el lado positivo pensemos entonces ahora dada esta situación dadas las barreras que encontramos en nuestros mercados del trabajo cuáles son las herramientas que ustedes reconocen que puedan identificar que podrían contribuir a sobrellevar esas barreras estas resistencias sociales resistencias legales también que podríamos llegar a utilizar para que esta norma o mejor dicho esta herramienta sea verdaderamente efectiva ¿Qué le gustaría? Voy a tomar la palabra para mantener el mismo orden hay una una tendencia creo yo cada vez más más clara en que las empresas en el Perú utilicen la debida diligencia laboral como herramienta de gestión es un tema que he estado explorando recientemente y creo que ya hay un cambio de mentalidad respecto de la debida diligencia ya no se ve simplemente como una una cosa de soft law que la implementa el que quiere o el que tiene un socio comercial en Europa que se lo exige por un tema de mantener el contrato cada vez se ve más una orientación de las empresas genuina a establecer mecanismos de debida diligencia a modo de afrontar y remediar esos impactos negativos que puede tener la actividad empresarial sobre los trabajadores sabemos que todo puede estar en el marco de la ley y aún así generar impactos negativos yo creo que la debida diligencia se está convirtiendo en una herramienta muy interesante que cada vez se emplea más en el Perú ya sea por distintos motivos pero se está conociendo mucho más y está teniendo bastantes frutos interesantes en empresas primero transnacionales pero también en empresas de mediano tamaño políticas que han surgido a raíz de la pandemia de conciliación de la vida familiar y laboral existe una expectativa mayor de los trabajadores y también de los clientes de otros stakeholders también de esperar eso de las empresas yo creo que ahí hay una un rol importantísimo de los empleadores y la debida diligencia cada vez más se convierte en una herramienta útil y valiosa para conseguir esos fines muchas gracias Alexandra si en ese mismo sentido también ha operado de buena manera el due diligence o incluso implementar sistemas de compliance de prevención de riesgos en el trabajo no solamente de riesgos relacionados con la actividad propiamente tal sino que otro tipo de riesgos como el acoso laboral el acoso sexual la violencia y otro tipo de situaciones conflictivas que pueden enfrentar las empresas pero también ahí Andrea yo relevo la la actuación de la OIT a través de ciertos convenios que dan marcos o estándares internacionales y la ratificación por parte de los estados para poder adecuar la legislación nacional a esos estándares entonces yo creo que ha resultado o por lo menos en mi país una herramienta muy importante adecuarnos al estándar internacional y de esa manera a través de la OIT ratificar los convenios yo creo que es importante establecer ese derecho internacional del trabajo como una herramienta importante para lograr la equidad de género y superar brechas barreras muchas gracias Paulina Noelia si Brena no está pero bueno voy a tomar el lugar hasta que vuelva cuando hiciste la pregunta lo primero que se me grafica es la educación un día en la universidad me dijeron si la educación lo es todo la educación no es nada y eso es interesante porque yo lo llevo a la versión orientativa de la norma yo creo mucho en las medidas positivas creo de hecho que el derecho laboral es una gran medida positiva y que en estas medidas positivas podemos encontrar algún tipo de normativo de política pública que nos lleve que nos direccione heterónomamente a destacar ciertas cosas nosotros tenemos leyes de cupo tenemos una serie de beneficios que son deseablemente temporales pero que bueno en la mirada de Alexi que generarían estas desigualdades en la en la norma para generar igualdad en la realidad yo creo que ese es el camino eso es lo positivo en Argentina se viene trabajando muchísimo al respecto sabemos bien que ahora estamos dando algunos pasitos para atrás pero tenemos como esa firmeza en la potencia de nuestras convicciones y no vamos a dejar de insistir en que las mujeres necesitamos tener voz propia me parece que eso es lo más importante que puedo destacar la verdad que quien vio Harry Potter me entenderá la frase de tiempos oscuros se acercan Harry sin embargo vamos a seguir plantando bandera en la convicción que tenemos puntualmente en la defensa de las trabajadoras no olvidarnos de esto de que estos espacios también primero que nos sirven a nosotras y a nosotros como pensadores o como jóvenes juristas pero también que lo podemos transpolar a nuestras clases y a los espacios en los que participemos la educación no solo tiene que ser formal pero sí me parece que empezar a hablar de esto tener normas positivas que nos acompañen para que las mujeres puedan conformar ciertos espacios de liderazgo y así de interlocución es el camino deseable y es el camino positivo que se empezó creo que ahora nosotros lo tenemos un poco nosotros y nosotras detenido por ponerle algún adjetivo pero que en el cual podemos continuar Muchas gracias Noelia la veo a Brenna también por así La cuestión de la baja adherencia de los convenios colectivos en Brasil es principalmente un reflexo de alta inseguridad jurídica sobre muchos posicionamientos de tribunales brasileños y también la excesiva intervención de las autoridades públicas en la autonomía privada colectiva El papel del Estado sería organizar el sistema tendo como atribución para promover el equilibrio entre las partes y garantizar que las negociaciones colectivas no ir más allá de los derechos de los trabajadores los sindicatos y los empresarios establecidos con suegro Esto significa por tanto que los poderes públicos podrán regular la organización de las entidades sindicales indicando las condiciones necesarias para la ocurren de los convenios colectivos Muchas gracias Brenna Gracias Noelia Gracias Paulina Gracias Alessandra Llegamos al final de esta mesa de debate que como habrán visto ha tenido un contenido más que interesante tratamos también las dificultades y como diríamos las luces y las sombras de este tópico creo que el objetivo es promover negociaciones colectivas efectivas que permitan la incorporación de los derechos humanos a través de estas normas autónomas y que nos ayudan para complementar para superar para elevar ese piso mínimo de derechos dados por las normas heterónomas y acá hemos tenido diversidad de temas y de contenidos que pueden ser justamente incorporados a través de esta herramienta creo que es algo muy interesante los planteos que han hecho nuestras cuatro expositoras tanto en cuanto al proceso de negociación colectiva la composición de las mesas de debates la representación de las distintas voces de nuestra sociedad para poder tener conversaciones que sean útiles a las dificultades que estamos enfrentando esto es lo que queremos lograr y creo que estas cuatro presentadoras nos han permitido tener un mejor conocimiento a nivel regional de cuál es nuestra situación actual y también cuáles son nuestras posibilidades de avance en este sentido muchas gracias a quienes han estado aquí acompañándonos gracias a nuestras expositoras mario te devuelvo el piso muchas gracias a todos y a todas gracias andrea muchísimas gracias doctora andrea por su moderación de esta mesa también muchas gracias a las ponentes que nos brindaron pues tan extraordinarias exposiciones les pedimos que no se vayan todavía que estén un breve momento agradecemos a todas y todos su presencia en estas primeras jornadas de los jóvenes juristas de américa sobre derechos humanos y negociación colectiva en particular debo reiterar el agradecimiento a nuestros organizadores así como a la subsección americana de la sociedad internacional de derecho al trabajo y de la seguridad social al programa de maestría en derecho laboral de la escuela libre de derecho y desde luego al programa universitario de derechos humanos de la UNAM les recuerdo que mañana los esperamos con mucho gusto para continuar con nuestras mesas de análisis tres y cuatro que versarán sobre temas de gran relevancia y actualidad como son la relación entre la negociación colectiva y las nuevas tecnologías así como las nuevas tendencias de la negociación colectiva frente a los desafíos económicos jurídicos y sociales de nuestros tiempos y bueno pues ya para finalizar este día quisiera pedirles a todos los asistentes ponentes moderadores y conferencistas que abrieran su cámara o que iniciaran su video para que pues pudiéramos tener una foto panorámica final de todos los que estuvimos aquí y pues así concluir con los trabajos del día de hoy muchísimas gracias y nos vemos mañana perfecto perfecto pues muchas gracias a todas y a todos y hasta pronto que estén muy bien buena tarde muchas gracias felicidades a todos y a todas las participantes estupendas sesiones muchas gracias maestro gracias